Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo video de Clash Real Y bueno, vamos a subir hoy un par de cartitas Que bueno, tengo ahí un montón de monedas Y como no me toca legendaria en la tienda Ni a la de 3, pues Bueno, he pillado un tornado y un montón de megasbirros Que es la carta que vamos a subir He pillado las justas Como veis me he gastado bastantes monedas Hasta 840 monedas por carta Así que he pillado pues unas 40 o una cosa así Pero tenemos ahí el megasbirro Para subir al nivel 10 Que tiene que ser una bestia, eh Vamos ya Sube 83 de salud Y 27 de daño por segundo Bueno, aparte vamos a subir las flechas Que bueno, últimamente las estoy usando bastante Y las tengo a un nivel Creo que es la única común que tengo al nivel 11 Si me parece que sí Bueno, y la torre tesla que no la uso para nada, ¿no? Pero vamos a subirlo Porque con las flechas Más el tronco, si nos tiran unos bárbaros Más ese lanzarrocas Podemos reventar pues un poquito más rápido Los bárbaros, ¿no? Y así que llegue el gigante pues Más, bueno Más vida a la torre, ¿no? Vamos a ver He subido un montón de copas Con la cuenta pequeña Con esta baraja, eh Pasé de 3100, 3200 A 3500 Me parece que estoy ahora mismo, eh Jugando con esta baraja A tope Eh, bueno Vamos a probar con Con la del lanzarrocas Que me está amando muchísimo Y después, si eso, probaremos con esta Que quiero aprender a usarla Pero es que no se me da nada bien Con la torre infernal Eh, la horda de esbirros Los esqueletillos y los duendes Eh, si nos tira el tronco Pues podemos entrar con los duendes O, eh, con el ejército Eh, si nos ha tirado el tronco Para la princesa, ¿no? Y si nos tira por las flechas Eh, podemos entrar con los esbirros, ¿no? Si nos tira las flechas para el ejército Pero me cuesta mucho, eh De hacerme a esa baraja Vamos a abrir de ahí Unos cuantos cofres que tenemos por aquí Vale, nada de nada El cofre de coronas A ver si tenemos un poquito más de suerte Va Hace tiempo que no me toca Ninguna legendaria, eh En el de coronas Descargas Y... Una ballesta Madre mía La tengo para subir al nivel 7 ya Pero es que no me gusta No me gusta jugar con eso Lo veo muy guarro Con el portero La ballesta Torre infernal Eh, si llevas dos cosas De esas ya Mal asunto, ¿no? Eh, la torre infernal solo Pues aún Bueno, vamos allá Vamos a probar con la del lanzarrocas Que es la que mejor se me está dando últimamente Y la del monta Y eso, ¿no? Y el golem de hielo Que os he enseñado pues Durante estos días Que también va bastante bien Son ataques más rápidos Y puedes liársela en un momento Pero es que esta aguanta un montón Para... Online Hay veces que te quedas corto de tiempo Pero, eh Sueles aguantar, ¿no? También Que no... No pierdes Eh, la partida, ¿no? Entonces, eh Mientras aguantes En la cuenta pequeña Me ha pasado eso Que... Hay veces que no puedo Porque llevan tropas Muy superiores A las mías Pero consigo aguantarlos, ¿no? Que... Bueno, por lo menos Vale, vamos a ver Vamos a ver La del sabueso Siempre me cuesta bastante Con esta... Con esta baraja Vale Tiramos las flechas ahí ya Bueno Ah, que tiene más desbirros Buah, esta me cuesta muchísimo, eh Esta me cuesta la vida Siempre Vale, tiraremos el tronco Y vamos a aprovechar Para soltar Otro gigante, eh A ver si con estas arqueras Podemos... Podemos hacer algo Podría tirar el megasbirro Incluso si me tira algo ahí detrás Vale, no ha tirado la... No voy a tirar nada, eh Vamos a dejar ese gigante Que con estos duendes de lanzar Le vamos a joder bastante la... La torre Y vamos a ir colocando una lápida Bueno, media torre tenemos ya, ¿no? No está mal Pero siempre me cuesta mucho, eh Sobre todo Con los que llevan La horda de esbirros Y los esbirros normales En esa baraja Porque si tiro las flechas Además que tiene después el... El sabueso también Que necesito las flechas, ¿no? Vamos a soltar simplemente el... El lanzarrocas por la derecha Y intentaremos defender esto Aunque vale la pena atacar Si vemos que... Mira, vamos a tirar el megasbirro Megasbirro por aquí ¡Ay, bo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que la liamos, eh No me gusta, no me gusta Me ha pillado, me ha pillado Bueno, por lo menos Vale Le hemos cogido ahí un poquito la torre Vamos a aprovechar para entrar por la otra Esa la tenemos con ese... Lanzarrocas Podría haber aprovechado Esperarme Bueno, le mete al gigante Le mete al gigante la torre Vale, perfecto Pues ese megasbirro nivel 10 Mira las que vete, eh Mira las que vete Vale, vale No está mal Bueno, por lo menos vamos avanzando un poquito Porque me han pillado antes con... Con esos esbirros Pero bien, eh Vamos a tirar el... El megasbirro por aquí Lleva los duendes de lanza Y aparte los duendes normales, eh Así que tenemos que tener cuidado Vale No me da tiempo... No me da tiempo para soltar al gigante Vamos a aprovecharlo junto al... Junto al lanzarrocas Eso sí, eh ¿Vale? Mira, hacía... Hacía rato que no tiraba Vale Sigue el lanzarrocas ahí, eh Esa torre la tenemos Vale, vale, vale Bueno, no está mal No está mal Vale Tiraremos un lanzarrocas por aquí Y... Y las arqueras aquí Vale, hemos defendido bastante bien, eh Es complicado de... De parar ese... Ese ataque Porque en el momento que tiran las flechas O para la horda O para los esbirros de tres Muchas veces En esa de antes me ha pillado Pero bien, eh Eh Te quedas algo vendido Y... Y después con el minero Te la puede liar en un segundo Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Eh Lleva el nivel... Bastante alto, eh Del sabueso al nivel tres Es... Es complicado parar Pero bueno Como hemos subido también las flechas, ¿no? Pues aunque fuera nivel cuatro Con esas flechas lo he reventado Eh... Bueno A ver Vamos a dejar un hueco aquí Vamos a abrir el... Cofre de plata este Ya digo Me está yendo súper bien Esta baraja Eh... Es bestial En serio La cuenta pequeña la he subido un montón La de Mako me la puse también He subido como doscientas o trescientas copas también Es bestial Me está molando muchísimo El rayo sí que ni lo hemos usado, eh En la partida de antes No ha hecho falta, ¿no? Porque eran tropas pequeñas Vale Es un nivel doce Pero lleva ahí el horno Este... Parece que tiene niveles altos, eh A ver Vamos a entrar con... La lápida tenemos que tirarla ya Sí o sí Así por lo menos Las de fuego Que se vayan A tomar por saco Vale Vamos a meter el tronco ahí Y... Voy a esperarme, eh Vale Perfecto Esperarme Así le metemos un rayo ahí Y... El megasbirro Nivel diez también, eh Ah A ver si podemos reventarlo Con estas arqueras Debería de haberme esperado, eh Podría haberme esperado Hubieran... No No Pero es que... Eh... Cuando llevan la torre infernal Vale la pena preparar bien la jugada Porque es que si no nos joden el gigante Lanzarrocas con una torre infernal Y perdemos un montón de... De elixir Así que vale la pena Hacerlo bien A ver si nos entra con el minero Y le suelto el megasbirro Y si no... Es que no tengo el rayo ahí, eh No tengo el rayo Vamos a colocar una lápida, va Me va a joder, eh Me va a joder con el... Vale Ya tenemos el tronco Tengo el rayo Vale Vamos a guardarlo Y a ver si podemos... Ha tirado las arqueras ahora Pero si me coloca la... La torre infernal Le meto, eh No, no me... No me tira la infernal ahora, eh Lo suyo... Lo suyo es reventar el megasbirro Si no... Joder, joder Está costando, eh Esta... Pinta mal Pinta mal la partida esta Encima con el horno Nos va a costar de entrar Nos va a costar Vale A ver si ahora cuando tengamos el exil por dos Podemos ahí lanzar algún combo rápido Con el rayo y... Y el lanzar rocas, ¿no? Que apenas estamos aprovechándolo Porque es una baraja bastante rápida con el minero Y... Cuesta lo suyo de... Defender No puede entrar eso, eh Vale Nos jode un poquito ahí Es que es nivel 4 el minero Wow Menos mal Menos mal que se ha salvado el megasbirro Es que con eso me jode... Me jode que flipas, eh Vale Metemos un tronco por aquí Metemos las arqueras ya Y preparamos el... El rayo que... Está esperándose, tío No, 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 no No era el rayo ahí Bueno No tiene, eh No tiene... Vale No tenía el exil para... Vamos a tirar un lanzarrocas Vamos a intentarlo con el lanzarrocas No tenía el exil para... Cago en todo la princesa esa, chaval Las que mete Me tiene, eh Me tiene Vale A ver si podemos entrar simplemente con el gigante Pero lo veo mal Con un tronco me tiene Y encima puesto ahora súper bien el... La torre infernal Además tiene el... No, me tiene Impresionante No, no podía avanzar, eh Llevaba la torre infernal más el... Más el horno Y para reventar eso Con el megasbirro ese Me defendía súper bien, eh Bueno No siempre se gana Eh... Vale Vamos a probar una con esta, va Eh... Aunque con el horno me ha molado, eh Con el horno, el minero, la princesa Eh... Es que me defendía súper fácil, eh Simplemente con la torre infernal y... Y el horno Vamos a probar con esta Y a ver si le pillo truquillo Porque me cuesta bastante, eh Siempre de... De jugar con esta baraja Pero si... Si la dominas es una bestia La... La baraja esta también Para torneos y todo Se puede cambiar los duendes Por unos... Bueno, por unos esbirros no Por la lápida Sí, por la lápida podría estar bien O... O por otra cartita Sí, vamos a entrar de momento Con el ejército Mejor reservar ahí los... Los esbirros Así vemos Lo que lleva Uff... Dragón al 7 Mago de hielo al 4 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pues voy a tener que tirar esto, eh Sí Y bolazo Vamos Vamos Vale, me mete al dragón Vale, vale, vale Joder Para reventar todo eso Menos mal que llevo la bola de fuego, eh Con la princesa Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Vale Bueno Más o menos Hemos defendido bastante bien Va por la princesa Podemos aprovechar, eh Para entrar con los duendes ahora A ver si podemos No debe de tener mucho elixir Así que vamos a intentarlo Hemos jodido ahí con la descarga de la princesa Bastante Lleva el horno también, tío Joder Lo odio, eh El horno Me cago en todo, chaval Es que cuesta mucho de parar Y me va a joder mucho esta baraja, eh Además con ese dragón Uff Vamos a colocar la torre infernal Espero que no lleve gigante, eh No tiene pinta No tiene pinta de De llevar gigante Pero Joder Ese dragón también cuesta de reventar lo suyo, eh Vale, vamos a meter una princesa por aquí No, tío, no No sé cómo entrar Es que no me la domino nada, eh Siempre me cuesta muchísimo de hacerme a esta baraja No Joder, voy a tener que meter una descarga Vale Vale, ahora Vamos a intentarlo Con duendes más No Las bolas estas Vale, pasan los duendes, eh Vamos, vamos, vamos Y dos esqueletillos Bueno Algún toque se lleva a la torre Vale, ahí le hemos jodido un poquito Vamos a intentar recortarle ahí un poco Debería haberla puesto antes Pero bueno Vale, el dragón apenas le quita vida A ver si aguanta un poquito ahí la torre infernal Vamos a meter una princesa Y así vamos tocándole un poco la torre, eh Además si me tira ahora con la bola de fuego Vale Perfecto, tenemos Me hubiera gustado reventar el Joder, macho Vamos ¿Qué me ha tirado? La bola de fuego a la torre Vale, una princesa No No, no, no Me cago en todo, tío No, ahora no tengo, eh Como me tiran los esbirros La liamos, eh Vale Vale, tenemos que reventar Vale, estamos jodiendole bastante la torre, eh Sí, 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 sí Me gusta Con un menero más Una princesa más Si reventamos esa Con un menero y el bolazo Ya lo tenemos, eh Cuidado ahora Cuidado ahora Vamos, metemos un descarga Tenemos esos esbirros Con otro bolazo Ah, que lleva el rayo Sí, pero Mira cómo se ha quedado la torre, tío Mira cómo se ha quedado la torre Vamos a meter ahí Joder No No, 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 no La torre infernal Vale, para defender con eso No está mal, eh Y el minero Y tenemos la partida Nada, con la descarga la tenemos Vale Bueno, no ha estado mal, eh Llevaba niveles altos Eh, ya digo Es una baraja que puedes aguantar ahí bastante bien Y si te la dominas Eh, cuidado, eh Cuidado con esta baraja Que, madre mía Eh, la lleva bastante gente, no Parecida, así con los esbirros Esqueletillos, minero, princesa Eh, mago de hielo Me parece que también suelen usar, no Eh, pero es bestial Es bestial si la dominas Lo que pasa es que a mí Me cuesta mucho de jugar siempre Con la, con la torre infernal Eh, pero bueno Ha estado bastante bien La horda apenas la hemos usado, no Eh, podríamos haberlo intentado también Pero llevaba el mago de hielo Eh, el horno Entonces tampoco le sacamos ahí Demasiado provecho A base de bolazos Y, y mineros Y princesas Hemos reventado la, la torre, eh Pero bueno Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si es así Y hasta la próxima Adiós No, 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 no ¡Gracias!